El gremio de camioneros y transportadores de San Gil, conformado por más de 50 usuarios, se unió al paro nacional. Con pancartas, mensajes y deteniendo sus vehículos, se ubicaron en el sector de la Bomba Los Olivos, para iniciar un recorrido pacífico este lunes en la mañana, desde San Gil hasta el ramal de acceso del municipio de Curití, donde finalizó la caravana. El gremio de los transportadores y camioneros en Colombia se une al paro iniciado por los agricultores debido al pésimo estado de las vías, los altos costos en los peajes, el abuso en el precio de la gasolina y el ACPM, entre otros puntos que dificulta realizar esta actividad en Colombia. El gremio de camioneros y transportadores de San Gil seguirá apoyando el paro nacional con la suspensión de las actividades hasta nuevos acuerdos con el gobierno nacional. Señalan que no buscan bloquear las vías, sino por el contrario hacer presencia manifestando pacíficamente como lo permite la ley. Y en la lizama.